Precisamente con Antuna, con Charly, con Jurado, la pelota por aire, el Gata Domínguez, se la termina dejando al rival, el bombazo, el disparo, goooooool, de Santos, gole y tianti, el gol que cambia el juego, un relámpago, Harold Preciado con determinación, con punto honor, y con un fogonazo y un bombazo letal, pone las redes a bailar los guerreros, con francotirador colombiano, le pega fuera del área y responde al llamado, como refugio.